Bueno, para que vea usted, en ese restaurante que estábamos de pollo tropical, todos los clientes, incluyendo Sara, y yo, menos usted, éramos de Tierra de Stay. ¿Verdad? Ahí se notaba. Se notaba que todo el estudiante de ahí. Para que vea usted, vea. Entonces, ¿cuánto de puta dinero mueve? 45 mil. Oye, vamos, ¿qué hay aquí para ver? Vamos a un museo, alguna cosa para ver aquí en esta ciudad. O una cosa importante en esta ciudad. Conozcas, Austin. ¿Ah? Conozca a Austin. Bueno, ¿en dónde vamos a... O sea, que tengo una idea de Austin. ¿Cómo es Austin? Muy bonito. No, pero es que no hemos visto nada. Todavía no ha empezado Austin. Mira, este es un puente elevado. Esta es la 71. Esta 71 va a dar a la 10. Es a 290 va a dar a la 10. ¿Todo va a dar a la... a Houston, a la 290? La 290 va a la Houston, un poco por allá. En el área del aeropuerto. No, esta es una señora ciudad. Entonces, o sea, ahí sí se da uno cuenta que yo vivo en un pernaco pueblito, hermano. Puerto de hambre, miren. ¿Ah? Yo sí quiero mover por acá. Dicen que esta es una ciudad... la ciudad verde... la ciudad verde de Estados Unidos en esto. Mira esta mano de puente, mira. Aquí tú vas al supermercado y traes tus bolsas porque no hay bolsa. Ah, no, si eso lo están yendo a todos los supermercados, no le están dando bolsa a nadie. Pero mire este intercambio vial, hermano. Miren este intercambio vial, miren. Miren esa mano de puentes, hermano, miren. Estos son nuevos, ¿cierto? Sí, estos son nuevos. ¿Tú no ves la diferencia entre un puente nuevo y un puente viejo? Ya los puentes viejos se hacen. Sí, nuevos, este nuevo. Todo esto es puente nuevo. Cuando yo vine aquí, eso no estaba. Por eso les digo que esto se desarrolla cuando yo llego. Y mira, le ponen la estreñita de pesos para que vean que... No, muestrale el edificio que parece una cungaracha. Calla boda. Esta es la 35 y estamos rumbo para el downtown. Muy lejos de donde no vino. No, está pega ahí. Usted está en un barrio de aquí, de Austin. Oye, ¿cuál es más grande, Austin o la otra? ¿San Antonio? Sí. ¿San Antonio es más grande? ¿Sí? Es que San Antonio tiene casi un millón de personas apenas. Ah, juez más. Y San Antonio es más grande. Ya que se habla más español. Este es de la ciudad. Pestamente, pero ahí no hablan nada. ¿De dónde? San Antonio. ¿Dónde va a hablar más aquí? Español que... No, pues si ya... Usted ya, donde yo vivo, no necesitas irles para nada ya. No al... Español. La teoría que hoy decía, ya en Walmart llegaba... Oiga, en español no. Tenía que contratar a un tipo que no era español. Ustedes ya todas las marcas se les contrataron. Y los cubanos llegaron mucho de eso. Y los puertorriqueños también. ¿Los llenaron a los que le gustaron? Tenga morgue o le puedes cambiar de nombre. Entonces le llamaba un cuicandí. Entonces yo a veces le hago a la gente cuicandí. Págame el nombre de este, el nombre de Sara, el nombre de mi hija, el perro. Yo hice un cuicandí. Y mandé a la ciudad un cuicandí para que me le cambiaran de nombre. Eso hay que pagar como 30 pesos. Ajá. Y yo hay que mandar el cheque de 30 pesos para que... 30 con 50. Eso de acuerdo, bueno, es una tarea tan... Y que por cada hoja 18 con 39. Yo no entiendo que se inventó la tarea tan pendeja pues. Pero bueno, entonces mandé el cheque. Hacía como... Eso en 10 días me iba a llegar. Pues que si aceptaba el cambio y listo y me colabían el cheque y todo. Me nota que como los 20 días me llegó la carta diciendo que no me la aceptaban. Y me mandaban un cheque de 400 invitados. ¿Cómo es posible que yo mande un cheque de 35 dólares y me devuelve a la ciudad un cheque de 450? ¿Y usted le puso bravo? No, no, yo le puso bravo. Pero un peligro. ¿Por qué un peligro? Porque eso algún día va a ser que... Yo voy a reclamar. Yo voy a reclamar. Pero una ciudad que tiene un montón de trabajadores, ¿cómo pasa esta equivocación, hermano? Que vos tengas una empresa y alguien te mande 35 dólares y vos le matasco a 350 dólares. Mira, se lleva ropa, ¿eh? Se está mudando. Ah, de Virginia se vino, ¿eh? De Virginia. Oiga, y el colmo, vos, yo se le clame por hembraos. Ah, más bueno que usted. No, pero yo... Carlos, eso tarde o temprano, no hay cuenta. Acuérdate que es un cheque a nombre mío de la ciudad. No, no, yo sí, por 450 dólares me meten a la cárcel a mí. ¿Por qué? Porque el cheque no, 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 no debía ser para mí. Sí, lo mandaron. Sí, pero estaba mal hecho. Y fuera de eso lo me hicieron, y fuera de eso lo me hicieron el papel. Ah, bueno, después yo digo, yo ya consigné como los 30 y pico pesos, no figuraba tampoco la consignación. Mira, tuve que ir a mi casa a buscar la consignación. Yo no sé qué pasó, oiga, eso se almoró todo ese edificio, hubo conferencias, me llamaron a mí, que yo como me identificaba, que mostraba, oiga, pues como si hubiera un crimen. Oiga, yo no sé qué pasó, pero alguien se pegó una equivocada y alguien le van a echar. Al otro día me llegó el papel, listo, Sergio, lo que necesitan, perdone que nos equivocamos, eso no era así. Pero algo, pero digo yo, eso es muy grave en una entidad tan grande como una ciudad en Estados Unidos que yo... Computalizada, con sistemas, con todo que yo...